Hola mis amigos de su canal nicaragüense, como están? Como están? Bueno, espero que se encuentren muy bien Estamos pasando acá por la carretera que viene desde los semáforos de la Casa de la Biblia O la Reinaga, Puente de la Reinaga Hasta lo que es los semáforos del Colonial Y bueno, el día de hoy, el día de hoy quiero hablar un poco del aguinaldo El aguinaldo en Nicaragua Yo sé que en muchos países, en muchos países, el aguinaldo pues no existe, no existe O sea, la verdad no existe el aguinaldo Aquí en Nicaragua pues sí existe el aguinaldo Es como por decirlo así Es como un regalo, veanlo así Como un regalo a todos aquellos trabajadores que han permanecido laborando Por más de seis meses o un año En una empresa en el sector formal Sea esta privada o sea esta estatal Les quiero decir un ejemplo Si vos por ejemplo ganabas 20.000 cordobas 20.000 cordobas mensuales en una empresa Tal vez en un call center Porque en un call center pues hay salarios que llegan hasta los 700 dólares He conocido personas que me dicen que ganan hasta más de 700 dólares Mínimo 500 dólares en los call center Entonces bueno, si vos trabajaste en esta empresa formal por un año Tienes derecho a un salario O sea, adicionalmente a tu pago normal Si es 15 o 30 que te pagan Vas a tener un aguinaldo Vas a tener el derecho de recibir un salario completo de un mes El fin de año Esto puede ser como un regalo Pero en realidad no es un regalo Esto fue aprobado como una ley Y así es que todos aquellos que trabajan en una empresa formal En un sector formal Tienen derecho a recibir el treciavo mes Que se le llama aquí en Nicaragua El treciavo mes lo reciben toda la gente que trabaja Que cotiza Hablemos claro, la gente que cotiza Pero aún muchas personas que trabajan en sectores informales Que tal vez no cotizan su trabajador Su jefe Su jefe le reconocen los años que ha elaborado Para determinada empresa Aunque no sea una empresa formal Y bueno, aún hasta las personas que hacen las cosas del hogar Reciben aguinaldo Reciben aguinaldo El aguinaldo muchas veces es proporcional Dependiendo Dependiendo cuánto tiempo llevas Trabajando en una empresa Ejemplo, si trabajaste un año Tienes derecho Si ganabas 20 mil pesos O 500 dólares Tienes derecho al fin de año Los primeros 10 días de diciembre Se te tiene que pagar 500 dólares adicional Me han contado Me han dicho muchas personas En unos videos Que había tocado este tema Que el aguinaldo pues en Estados Unidos Y en otras partes del país No se paga Pero con lo que ganan es suficiente Con lo que ganan es suficiente Y bueno Cada quien verdad Bueno, en su país sabe su situación Pero aquí si en Nicaragua Se paga el aguinaldo O llamado Trecia Dejen su comentario Si usted está en otro país Que no sea de Estados Unidos Dígame si donde usted se encuentra Un país De Latinoamérica Si pagan El treciado mes O el famoso aguinaldo Para que lo usan Para que lo usan Para que se usa el aguinaldo O para que lo deberíamos de usar Bueno, yo pienso que la mayoría De las personas que Trabajan Yo por lo menos No estoy trabajando fijo En ninguna empresa Pero si Mayormente El aguinaldo Se debe de utilizar Por ejemplo Yo que tengo mi familia Lo utilizaba Para el año escolar Ya que el año escolar Pues me tocaba fuerte Me tocaba comprar libros Para todos los Para los tres niños Que tengo Me tocaba matricularlos Etcétera 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 Entonces Tienes que tener Tienes que tener plata Tienes que tener dinero Para iniciar el año escolar Tienes que comprar libros Cuadernos Todos los utensilios Que ustedes ya saben Que se usan Para lo que El año escolar Yo les recomiendo A todas aquellas personas Que tienen hijos A aquellas personas Que quizás Este A veces no usan Su dinero Correctamente Que lo ahorren Si tienen hijos No se coman esa plata Porque hay gente Que si lo utiliza Para comprar ropa Para salir a pasear Otros para Hasta derrochar Para derrochar Y bueno Yo les aconsejo Yo les aconsejo Que si Hacen eso Van a estar llorando El inicio De enero Enero Dicen que Ni las gallinas ponen Ni las gallinas ponen Así se dice en Nicaragua Que es el mes Más palmado Porque vean A muchas personas Por ejemplo Las personas que trabajan O O que ya son Que ya se retiraron Pues Ya son jubilados A los jubilados Las personas O sea El seguro Tiene que pasarle Una Una Mensualidad Y esta Y esta mensualidad Se da Cada mes Cada mes Se le paga A los jubilados A los pensionados A los que ya cumplieron La edad de 60 años 65 años 60 años 60 años Perdón Y entonces Este Aguinaldo Se da Generalmente A los que trabajan En el sector En el sector estatal El 17 De noviembre O sea Que ya se les dio Pero aquellos Que no trabajaban Que no están trabajando En empresas Estatales Pues tienen que esperar Hasta el 10 de noviembre En el caso De los jubilados Se les da Los primeros días Del mes De diciembre Y también Ahí mismo Se les da Lo que es El pago El pago O como ustedes Lo quieran ver La pensión Pues si por ejemplo Si es una pensión De 6 mil Córdoba Va a recibir Su Aguinaldo En los primeros Cinco días De cada mes 6 mil Córdoba Más los 6 mil Córdoba De Aguinaldo O sea Va a recibir 12 mil Córdoba Guárdalo bien Guárdalo bien Porque la mayoría Bueno Se va al mercado Se van a comprar Ropa Se van a comprar De todo Pero bueno Cada quien hace Con su dinero Lo que quiera Según el BCN Estima 12,247 millones De Córdoba En Aguinaldo Más incremento En remesas Y créditos El Banco Central De Nicaragua Informó Que espera Este año 12,247 Millones De Córdoba En circulación De Aguinaldo Y 1,281 Millones De Córdoba Más con relación A la masa De dinero Que circuló El año pasado Bajo este concepto Que según las autoridades Ascendió A 10,966 Millones De Córdoba En el 2020 Bueno amigos Recuérdense Aquellos que Aquellos que Todavía No se han unido A su canal Nicaragüense No son miembros De este canal También esta es una forma De que nos puedan Apoyar Así es que Únanse A este canal Nicaragüense Hay una membresía Que tenemos Y si ustedes Quieren unirse Para este mes De diciembre Aunque sea Este mes De diciembre Únanse Tenemos 25,000 Suscriptores Es una membresía De 20 dólares Y bueno Si usted quiere Apoyarnos De esa manera Mil gracias Nos vemos Hasta el próximo Video Desde su canal Nicaragüense